Hola chicos, estamos en un nuevo video y como ven hoy ando en este juego y les dije en el otro video que en el primer episodio que iba a hacer mucho más cosas y si estuve fuera de cámara viendo que hacía y no hice nada porque es que tuve que preparar más juegos, a lo mejor voy a grabar un video de Free Fire y otro de Roblox y uno de... no me acuerdo como se llamaba el juego pero me gustó, si esta bueno, esta bueno el juego. Y vamos, este episodio se va a tratar construyendo, ya tengo título para mi video, construyendo una casa, construyendo mi casa. Episodio número 2, me cago en los comentarios. Resumen Resumen Chicos, espero que les vaya a gustar mucho este video Y si les gusta, suscríbanse Dejen un like y ya Y abran la campanita para que sepan cuando subo videos Y feliz Viva México Que sabe que Espero que estén con su familia Comiendo pozoles Pozolito Chicos, espero que les guste Miren chicos, hice una configuración que me encantó Sinceramente Si ven a la A la izquierda Hay una Este botón para dejar de grabar Y ahí hay una foto Del Free Fire De los criminales, esa me encantó Entonces, espalón el esfuerzo que tuve que hacer para hacerlo Porque yo no Yo soy nuevo en Youtube Entonces no crean que yo sé muchas cosas Veo videos para aprender Aquí va a ser mi entrada a la casa Y veo videos para aprender Y estuve como media hora Viendo como se hacía esto Y estuve otra media hora Haciéndolo Si deben estar diciendo Pero es mucho tiempo para que son una cosita Si, pero yo soy nuevo Acuérdense Y ustedes Ustedes ya saben Ustedes ya tienen tiempo en Youtube Y yo no Yo De hecho yo estoy probando los juegos No tengo tiempo para estar viendo videos Entonces yo lo tengo que descubrir solito Y nadie me ayuda Pero a lo mejor mi primo Va a venir Una vez Y A lo mejor mi primo en un mes va a venir Y a lo mejor voy a grabar Primeramente yo hago un video con él De hecho este video Lo voy a grabar a continuación En el En este video Voy a grabar otro video Ahorita mismo Ahorita que se termine este Voy a grabar otro Va a ser la continuación de De este juego No, si Va a ser el tercer episodio Vamos, vamos En este juego no sé si hay portales Nunca Si hay portales para Para Aquí hay un portal Aquí hay un portal Y Si entro en este portal Me lleva allá Si tengo un portal allá Y tengo un aquí Si me subo en este así Uff Y me lleva allá Automáticamente Mira esto Chicos Oye, perdón Me empanté Este aquí Sonó Sonó un ruido No vale la pena Comprar Bueno Voy así Construyendo Mica Vamos Ustedes que estoy viendo Una caricatura Ahorita Y estoy viendo Esta Una caricatura Que Esto es Es que estaba cambiando Canales Y dijo Voy a grabar Ahorita que No se encuentra nadie No se se encuentran Claro Pero están en Están en su cuarto Mis hermanas Y mi papá Están en su cuarto Y yo Me voy a la sala Y empiezo a Y empiezo a grabar Ya estoy en la sala Puse una caricatura Que no tengo ni idea Cual sea Solo la puse Esa cara Y me pareció Esa caricatura Y dije No me importa Ya voy a empezar a grabar Y empecé a grabar Creo que se llama Super ¿Quién sabe qué? Super héroe Super Super guaro Super guir Super guir Super guir Super guir Super lo que sea No me importa Esa cosa Es Cartoon Network Estoy viendo Está esta caricatura No tengo ni idea Que sea Creo que se llama Super guir Super guir Algo así Y ya Bueno voy a agarrar Todos los bloques Para ponerlo Vamos a ver Bueno ya ¿Dónde puse esa cosa? Y el rayo Cada que está Mi casa Va a estar grande Va a ser una manchón Una mansión Una manchón Bueno voy a por Voy a por esto Aquí Voy a hacer esto Vamos para acá Vamos para acá Amiga patica La guarana Vamos para acá Vamos para acá Vamos para allá Me está gustando la caricatura No sé por qué Pero aquí ando mirándola No está nada mal Acá tiene una de las canales Que me gusta Porque tiene caricaturas Muy divertidas Este video Claro va a durar Más o menos Como 14 minutos 15 13 Por ahí Porque otro Solo dura 8 Primero Este Este video Lo van a ver Ustedes van a ver Son las 16 ¿Qué? 10 Son las 4 10 Este video Lo van a ver A las 6 Más o menos Por ahí Porque Primero voy a subir Otro video Lo voy a subir Voy a subir Un video de Roblox Entonces por eso Este video Lo van a ver Este va a ser Este video Mira Al día Para que sepan Voy a subir 3 Más o menos 3 A lo mejor 4 Si estoy Tengo tiempo Mejor dicho Lo grabo Porque acuérdense Que estoy subiendo Varios videos Porque acuérdense Que es domingo Sábado O lo que sea Sea hoy Y el lunes También voy a subir Porque el lunes No hay clases Pero ya cuando sea Muerte Ya solo voy a subir 3 al día Y voy a intentar Grabar todos los videos Que pueda hoy Para ya no tener Que grabar mañana Y tampoco el lunes Ni el martes Voy a intentar grabar Una variedad Pero si chicos De acuerdo Ustedes no saben Lo que Porque yo tengo Imagina Tengo chicos Tengo que estudiar Tengo que Tengo que Hacer mi tarea Tengo que Tengo que Estudiar mucho más Y ya Y de ahí Ya tengo que grabar Y es muy poco tiempo Para mí Hay que seguir Haciendo Entonces aquí Vamos por acá Y ya Hoy quítate Cosa rososa ¿Qué tal Cosa rososa? ¿Qué se me puso al frente? Este árbol lo voy a quitar Porque si no No me va a ser Ni nada No, esto de la entrada No, esto no va a ser La entrada Sí, no, no va a ser No, no No, no No, no No, no Vamos por eso Vamos por acá Mi entrada va a ser Por ahí No, por ahí Por ahí Por ahí Se me hace mucho mejor Ahí Vamos a poner Maderita Ella es Maderita Como viendo La maderita Bueno, ya está Aquí ya no puede Entrar Bueno Creo que las brujas Creo que sí Pueden entrar O los No me acuerdo Aquí pueden entrar Bueno, aquí pueden entrar Ay, chicos Me dio miedo Porque Estoy muy Miedo Miedo a la verdad La tenovela Más extraña Tudududu Tududu Es en noche Es noche Vamos Vamos Aquí Vamos Por aquí Nos vamos a complicar Uno Dos Tres Tres Aquí Tres Cuatro Cinco A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Qué es cinco? Uno, dos, tres, cuatro A ver, uno, más o menos va a ser por aquí ¿Así? ¿Puede ser bien? Sí, me parece bien, no, sí, sí A ver, dejemos, dejemos ser asimetría Uno, dos, cuatro, uno A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Sí, está bien ¿Puedo? No, a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Está bien, está bien, está bien Lo calculé bien Lo tenía muy bien calculado Bueno Vamos por más Bueno, vamos a Ya para terminar el video Bueno, no tengo, tengo, no tengo Espada Ya para terminar el video Vamos a Vamos a Matar a monstruos ¡Ole! Voy a comer un mosquito Esto Bueno, ya no hay Es que hay otro El parón, chicos Estaba oyendo un mosquito Entonces dije Cuatro Y se murió Voy a agarrar esto Porque estos son Cresas, creo En este juego hay pan De hecho, en este juego Puedes hacer leche Pero no Conocco de Minecraft Que puedes recoger la leche Con el Con un cubo y una vaca En este juego Creo que Puedes hacer lo mismo O puedes comprarla No estoy seguro De los crateos A ver, bueno Bueno, voy a quitar esto primero Sinceramente No me dieron un brote Brote Que Cresce 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 Cresce, perdón Bueno, vamos por acá Y el Y el azoto Pum 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 Y chicos Por aquí vamos dejando el video Espero que les haya gustado Déjenme un like Si les gustó Si no Pues también déjenlo Chicos Me estoy esforzando Hacerlos Entonces por favor Apóyenme Y gracias por estar Un día más aquí Y Muchas gracias Nos vemos para la próxima Eh Pate Primero antes de terminar Voy a terminar Intentar terminar Esto Esto lo digo otra vez chicos Primero voy a terminar Esto Luego 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 lo que suceda Voy a quitar Terminando Ya pasando los 12 minutos Voy Ya creo que ya lo voy a cortar Porque No quiero que dure mucho Porque esta Esta serie Quiero que dure un montón Quiero hacerme una ciudad Quiero hacerme Que iba a ser Que iba a ser mejor De hecho Este juego Antes que cuando yo no era youtuber No se si soy otra todavía Cuando yo no subía videos a youtube Yo tenía este juego Y Me recuerdo una vez Que Que una vez Mi cuenta Yo era millonario Porque en ese cuenta Tenía un montón Bueno no tenía muchos diamantes Que aquí no son diamantes Aquí son cristales Pero tenía un montón de oro Un montón de plata Pero ahí si me metí un montón De dinero No Le metí un montón De tiempo El juego Pero luego Terminé Borrando El juego Y Borrando mi cuenta Y se borró De Déjenme ver Millones De Pero No 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 Se me acabó La maderita Bueno Terminando esto Como dije Voy a terminar Y Y Y Y Y Y Y Esta Esta cosa Horrorosa Una 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 Dos Me salió Ja 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 Cuatro Me equivoqué Cuatro Besitos 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 Vamos Vemos 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 Uy Oh Justo El último Si Acabo De ver Chicos Tengo Fallo Ahí Lo voy a poner Y Chicos Espero Espero Que les haya gustado El video Dejen un like Si les gustó Y si no Pues también Dejenlo Y suscríbanse Si no les gusta Pues no lo voy a decir Yo me estoy esforzando Muchísimo Pero te voy a dejar De ese tema Aparte Espero que les haya gustado El video Chicos Y nos vemos Para la próxima Chao Chao Fua Fua Chau Chau